Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios El amor no ha podido ser, que nadie en ti viví Mi voz, mi amor, mi sentir Mi azar, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios El amor no ha podido ser, que nadie en ti viví Mi voz, mi amor, mi sentir Mi voz, mi sentir, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios